Música Hola mis piratas, bienvenidos a este nuevo video Y aquí estoy con Jesús Noriega Que le voy a tomar la cara cuando esté en Youtube Y estamos haciendo unos panes Que son para el liceo Estamos esperando a que se... A que se... A que se... Se queme, digo, se... ¿Cómo es? Se queme, se horne o se caliente Se caliente la cosa pequeña esta Que no sé como se llama Mi tostador o mini horno Si eso Ahora estamos haciendo esto Y ya volvemos Bueno amigos ya hicimos el pan Ahora solo hay que meterlo al horno Mira, ahora sí ya hemos puesto mi pan Y el pan de Jesús Noriega Que lo puse muy cerca Y... Esperamos unos cuantos minutos Dos mil años más tarde Y ya están listos los panes Y ya están listos los panes Miren como quedaron los panes Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Denme su rico mega like Y suscríbanse a mi canal Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.